hola familia bienvenidos un día más a mi canal hoy les traigo una compra de mercadona y debo decir que estoy más o menos contenta con la compra porque ha sido verdad que tampoco necesitaba tanto una compra semanal pero estoy contenta con lo que me ha costado la verdad pues nada vamos a comenzar si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y des un like si te gusta este vídeo para que te lleguen más vídeos como este más contenido de tiendas de novedades y tal y sin más dilación comenzamos como ya he dicho es una compra pequeñita vale he comprado este yogur de fresa yogur líquido que es el que más le gusta a la niña y a nosotros también otro yogur con azúcar de caña natural con azúcar de caña aceite de girasol que ya está mucho más caro casi que un euro más que encontró comprarse más basado pero bueno tampoco voy a comprar mucho por si sigue subiendo ni nada de eso que hace la gente porque yo en primera que no tengo ni dónde almacenar tantas cosas entonces pues no lo voy a hacer cocinaré con otro tipo de aceite o con manteca de cerdo o lo que sea he cogido por aquí un desinfectante textil sin lejilla que esto es muy bueno por ejemplo para lavar no sé lo que no se lava a diario ni de una sola puesta como las colchas las sábanas toallas ese tipo de cosas los calcetines también ropa de deporte que tiene más sudor pues yo lo utilizo me gusta mucho y ese me había caudado entonces pues esto por aquí que más sale queso rallado para hacer las pastas de esta semana queso fundido que es el que le gusta a mi hija queso bouda estos también han subido un montón este otro costaba uno de 17 y ahora cuesta uno con 45 pero bueno hay que seguir comprando porque hay que seguir comiendo arroz largo todo subido pero bueno hay que seguir aquí batido 90% leche sabor chocolate este es para mi esposo para que se lleve a las meriendas al trabajo o cuando se lo quiere desayunar o lo que él quiera zumo de melocotón y uva para las meriendas de mi hija aquí en casa y este zumo que es mi preferido de naranja para mí a mi me gusta acompañar la comida siempre con zumo entonces ese me encanta y te refresca panacota sabor caramelo galletas no natilla con galletas estos son muy baratitas y a nosotros nos gustan con una meriendita o algo así he escondido también un pollo troceado asado que este sale muy bien sale 4 trozos y nosotros lo que hacemos es que abrimos dos trozos lo calentamos y lo compartimos para los tres porque solo para acompañar no comemos mucha carne y entonces nosotros dos o hacemos lo mismo otro día o lo hacemos que lo desmeluzamos y hacemos tipo fajita con más vegetal y más cocina y nos va para los tres unos huevitos para que se vayan a tomar cojita de la M y los veo pequeñitos pero pero los más económicos cintas de bacon que esto lo quiero para hacer unos garbanzos fritos esta semana una bolsa de basura 20 unidades 30 litros estas son las que más me gustan no porque tengan olor porque a mi yo le siento un olor así pero que muy lejos y no es por el olor que la compra sino por la resistencia porque son las que más me resisten yo tengo que bajar 3 pisos para agotar la basura y tal y estas nunca ni se me rompen ni nada sin embargo cuando las compro en otro sitio incluso las compro de este color pensando que van a salir igual y no con las mismas cajas que pongo en la basura con cualquier cosita se rajan y entonces ya tienes que ponerla doble para poderla tirar porque si no te va chorreando he comprado también he dejado estas rodajas de merluza para hacerlas fritas muy buenas de pasta esta semana he comprado estos pajaritas 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 de vegetales que que trae 500 gramos yo siempre hago menos pero me queda de esta mismo me queda otro tanto entonces lo que hago es que luego lo llevo y ya tengo para otra vez azúcar blanca un kilo porque voy a hacer torrejas y yo las torrejas las hago con almibar no con azúcar y canela fue como las aprendí en serie como me gustan entonces me hacía falta azúcar he cogido también unas esponjitas para fregar que ya me hacían falta y me duran bastante tomate frito que ya esto me da para lo que me queda de mes porque es que yo estaba creo que consumiendo tomate frito que compre hace como dos semanas dos compras atrás en el líder y ya se me ha acabado he comprado también caldo para paella que voy a hacer paella esta semana pero no he comprado preparado para paella porque yo lo compro en 5 océanos es el que más me gusta en 5 océanos que en la península creo que la tienda el mercado se llama la sirena si mal no recuerdo de cuando vivía en barcelona pero aquí es 5 océanos y entonces yo compro preparado que ellos venden ahí que estaba muy bueno y además tú con la varita puedes ir escogiendo más o menos de lo que más quieres por lo menos es lo que hago yo no sé si se puede o no, pero es lo que hago yo y me sale súper bueno con este caldito y un buen sofrito y tiene una paella muy buena andaba buscando el té verde que ya se me había acabado pero no encontré entonces he comprado este que dice quemagrasa no precisamente porque yo quiero quemagrasa sino porque los ingredientes el primer ingrediente que tiene es té verde entonces pues lo he comprado a ver que tal canela en rama también para las torrejas café cortado que es mi preferido este de mercadona o el del original de la de ocho gusto son los que más me despiertan los que más me gustan de sabor y todo le he comprado estos chocobus a mi hija que ella siempre yo siempre compraba esto porque le enganchaba pero para mi que es que se aburrió de eso ok he comprado también para picoteo unas galletitas de mantequilla que me gustan mucho he comprado he comprado vino blanco para cocinar una leche condensada que básicamente es para los cafés que más por aquí una galleta de limón a mi me gusta más comprar lima pero lima no vi en el internet donde yo siempre encuentro la bandejita de lima de mercadona a veces hay a veces no entonces he cogido estos limones que no tienen la corteza tan tan dura que es lo que a mi me preocupa a la hora de exprimir porque no tengo mucha fuerza pero bueno para los tés y tres kilitos de naranja para su pues nada familia ya está haciendo toda la compra de la semana la verdad es que a pesar de que los precios están súper altos pues yo yo presupuesté 50 euros 55 euros máximo 60 para la compra de la semana y de la compra me ha salido en 55.02 y entonces por eso es que la veo bastante bien no me hace falta nada más a no ser el preparado de paella que lo tengo que comprar no lo he comprado pero como cuando compré la semana pasada en el líder que fue en el líder en el carrefour que paró 65 euros y no compré nada importante tuve que salir a comprar un par de cosas y mi esposo igual entonces pues ya de ese par de cosas ya también me quedan entonces no me hacía falta tanto para esta semana así que nada esto ha sido toda la compra espero que les haya gustado que les haya dado ideitas y nada muchos besos gracias por estar aquí y hasta el próximo video y